Esta zona en la carretera interamericana sur frente a la escuela 12 de marzo en San Isidro del General será uno de los puntos que vigilará la policía de tránsito el próximo jueves 17 de febrero cuando miles de estudiantes regresen a clases. Tenemos lo que es el personal, el recurso destinado para lo que son las regulaciones que se hacen por lo general en las mañanas para lo que es la atención de los niños que llegan a los centros educativos parte importante también a los padres de familia, muchas veces por un tema de incidentes el oficial tal vez no vaya a poder llegar a la regulación tener la responsabilidad de que tengan que mandar a los hijos con una persona adulta o ellos mismos a la hora de dejarlos tener las precauciones del caso a la hora de pasar las vías. Serán varias zonas a lo largo de la región donde la policía de tránsito colocará a su personal. Por lo general tenemos una atención donde hay una mayor incidencia o tanto de lo que es el tema de peligrosidad y mayor la defluencia del paso de vehículos por así decirlo si bien es cierto todas tienen su factor de riesgo hay unas que no tienen más y la cantidad de personal con que contamos entonces básicamente por lo general las regulaciones se van a ver sobre la ruta interamericana número 2 o sobre alguna ruta nacional que es donde hay mayor ruido vehicular y de acuerdo a la cantidad de recursos que contemos ese día. Las autoridades recordaron algunos consejos importantes que es válido aplicar en los sectores que carecen de aceras. Cuidado como siempre se ha dicho andar por la izquierda donde no hay acera de frente al tránsito en los niños en la parte de adentro de la persona para que el adulto los proteja o tenga la posibilidad de quitarlos en el momento que se dé alguna situación de que algún vehículo pierda el control o un conductor se descuide y como es en la mañana van a andar totalmente visibles la mayoría pero sí tomar todas las previsiones correspondientes con el tema de la ropa clara y todo lo demás. La precaución por parte de los conductores y peatones es fundamental para evitar accidentes en carretera.